Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Aquí nos encontramos con la docetra Lisset Labán, encargada de este concurso de pancartas alusivos al tema del embarazo precoz. ¿Cómo nace la iniciativa y cuál ha sido el apoyo que ha necesitado el puesto de salud de Casarante para realizar este año? La iniciativa es de que estamos con la semana del embarazo adolescente y también tenemos que comentar y decir a la población que tenemos un alto índice de embarazo adolescente, lo cual no queremos. Queremos adolescentes, pero queremos adolescentes estudiantes, deportistas, saliendo adelante, no que trunquen sus metas, sus sueños con un embarazo. ¿Cuál es el índice aquí en el distrito de Casarante sobre el embarazo precoz exactamente? Bueno, tenemos más o menos ahorita algo de más de 12 adolescentes. Lamentablemente también están aumentando los colegios particulares. Estamos trabajando más con colegios estatales porque los particulares casi no nos dejan entrar por su horario que tienen ellos. Entonces están aumentando estos adolescentes. Las adolescentes de menos edad tenemos un adolescente de 13 años. Cada vez aumentan más y nosotros lo que queremos es disminuir esos casos. Los eslogans que hoy se transmiten a través de este concurso también tienen mucho que ver que ellos mismos participen de esta actividad. Obviamente, como usted lo acaba de manifestar, que es un trío, ¿no? El trabajo del padre de familia, los docentes y los encargados del puesto de salud y finalmente llegan a los adolescentes. ¿Cómo se viene manejando todo ese tipo de... Nosotros estamos trabajando en sesiones educativas en el Colegio Casagrande. Algunas en el Colegio Libertad, pero más no hemos entrado en el Colegio Casagrande. Hacemos tres sesiones educativas. Comenzamos con la enfermera, la cual pesa y talla a los adolescentes. El médico también participa, dando también sus sesiones educativas. El psicólogo también va a evaluarlos y termina con lo que es obstetricia, todo lo que es salud sexual y reproductiva, lo que es planificación familiar. Son tres sesiones, pero nosotros en el Centro de Salud tenemos un consultorio que es del adolescente, en la cual se le invita a la adolescente, tengan CIS o no, o tengan en salud, para que vayan al consultorio y conversen con el profesional. Ahí somos tres obstetricias, en las cuales nosotros vamos a estar ahí encantadas para recibirlos y aceptarlos en cualquier duda que ellos tengan, porque los jóvenes tienen muchas dudas. Y a quien comentan, lamentablemente, son a sus compañeros que son de su misma edad y que no tienen ellos la firmeza, la verdad, no lo tienen tampoco, ¿no? El hogar ganador fue más vale condón en mano que nueve meses y un enano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la reflexión que le daría a toda la juventud casarante? Lo principal es que nosotros queremos es que retracen el inicio de relaciones sexuales, en primer lugar, pero si ya lo tienen, que sepan utilizar un método anticonceptivo correcto. Uno de ellos es el preservativo. Muchos varones dicen, sí lo conozco, pero lamentablemente no saben utilizarlo correctamente. Entonces, allá en el centro de salud, nosotros les enseñamos a utilizar correctamente el preservativo para prevenir eso, el embarazo. Y no solo es el embarazo, sino también las enfermedades de transmisión sexual, como es el VIH-Sida. ¿Otra próxima actividad que se desarrolle a través del puesto de salud en beneficio? Siempre, cada mes estamos ahorita, nos acerca lo que es el VIH en diciembre. El VIH vamos a trabajar también con los colegios, con los alumnos, porque que se integren ellos es una manera de educarlos y que participen, porque ellos quieren más actividad que ir a dar una charlita y se acabó todo porque le entra por un oído y se escapa por el otro. Queremos más participación en ellos. Ya, gracias. General, te comenten sobre la actividad reciente que se viene fomentando. Muy buenos días, estimado periodista. En primer lugar, saludar a tu notable audiencia que tienes aquí en nuestro distrito. En lo que corresponde a tu pregunta, la actividad que se ha desarrollado ahora es un pasacalle, una presentación del alumnado, tratando de inducir a prevenir el embarazo precoz en la adolescencia. ¿Usted era que esas actividades son suficientes para lograr la sensibilización en lo que a la búsqueda se refiere? Desde luego, amigos, desde luego. Nuestro alcalde, preocupado por la realidad caótica, crítica que vive nuestra sociedad, sobre todo en los hogares casagrandinos y sus aledaños, existen, existen adolescentes con embarazo precoz. Entonces, no hay que ser indiferentes ante esta cruz de realidad y hay que sensibilizar, como usted le dice, y atacar el problema desde sus raíces, vale decir, en los colegios y centros educativos. ¿Y qué otras actividades se busca para poder seguir haciendo este trabajo? Bueno, esta responsabilidad es de todos, ¿no? Nos compete a todos, a todos. Nadie es ajeno en su familia a este problema, le vuelvo a decir un problema crítico. Si queremos tener una sociedad armoniosa, en paz, entonces hay que centrarnos en cuidar a nuestra semilla, que es nuestra niñez, nuestra adolescencia. No hay que ser indiferentes, hay que guiarlos, guiarlos, orientarlos. Nosotros como padres nos compete un tema, que es la comunicación en nuestro hogar. Porque sin la comunicación prácticamente ese hogar no apunta nada, ¿no? Hay que escuchar a nuestros hijos y hacernos escuchar también. Es una prueba de que el trabajo no solamente debe realizarlo las autoridades en base a sus diversas áreas que puede ellos fomentar esta búsqueda, sino también en la propia familia. Sí, desde luego. Es una buena concepción de usted, amigo, y muchas gracias. Le apoyo en ese sentido. Porque, mire, existe una trilogía. La trilogía que abarca los padres de familia, nuestros hijos y los profesores en los centros educativos. Pero nosotros, valgan verdades, solamente descargamos esa responsabilidad en los docentes. Los docentes son como un ente auxiliar para poder apoyar en la formación de nuestros hijos, ¿no? Entonces nosotros hay que hacer un acto de conciencia desde ya y evitar esos problemas. Evitar esos problemas, vuelvo a repetir, comunicándonos con ellos, escuchando sus problemas, sus inquietudes, y así vamos a evitar todos estos contratiempos que afectan a nuestra sociedad.